LLAVES DEL REINO Una cultura de generosidad. ¿Cuánto les bendijo la palabra del domingo pasado? Acerca de las semillas, ¿verdad? Nuestras semillas de generosidad. Los que no estuvieron el martes, el martes hablé acerca del diezmo, y lo quiero aclarar una vez más. Entendemos que el reino en el antiguo pacto era una ordenanza, ¿verdad? Y el que no lo hacía estaba bajo maldición, pero Cristo vino a romper la maldición, ¿verdad? Y hoy día, si no lo hacemos, no estamos bajo maldición, sino que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es por revelación. Pero yo decía que, así como la sangre de Jesús vino a romper las maldiciones, vino a afirmar las bendiciones. Y si lo haces, todas esas bendiciones que están ahí en Malaquías también son para cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y voy a terminar hoy día con esta serie. Ya la próxima semana está acá junto con nosotros nuestro pastor, nuestra pastora, y voy a hablar un poco acerca de tres principios de generosidad. y el título de este mensaje es Crédito Celestial. ¿Alguien alguna vez ha pedido un crédito? ¿Alguien alguna vez está pagando un crédito en este momento? ¿Somos del grupo de las treinta y seis o de las cuarenta y ocho? Pero nosotros como chilenos tenemos una cultura que pagamos todo a crédito. Pero quiero enseñarle por la palabra de Dios como Dios nos da un crédito en el cielo. Amén. Y quiero comenzar primero hablando acerca de las primicias. Las primicias no se dan. ¿Cuántos de los que están acá, verdad, que ya han estado participando en la iglesia? Nosotros una vez al año entregamos nuestras primicias en el mes de diciembre. También algunos las han entregado en enero o al principio del año. Lo hacemos una vez al año por la palabra del Señor. Y quiero leer números dieciocho, doce, la nueva versión, nueva Biblia viva. Mira cómo dice la palabra. También son tuyos los primeros frutos de la cosecha que el pueblo trae para ofrecer al Señor. Lo mejor del aceite, de la oliva y del grano. Y el primer principio esta mañana es las primicias no se dan, las primicias se ofrecen delante del Señor. Usted y yo necesitamos una vez al año presentarnos delante del Señor con lo primero de nuestros mejores frutos. Éxodo 13.1 dice, consagración de los primogénitos. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz, entre los hijos de Israel. Así que tanto los hombres como los animales, mío es. Lo primero le pertenece al Señor. Yo puse aquí en mis notas, si la gente necesita tener las notas, están ahí en el QR, lo pueden poner. Si quieren sacar mi imagen y poner el QR para que los hermanos puedan tener la información. Yo anoté esto en mis notas. Si ponemos a Dios primero en nuestra vida, todo lo demás en nuestra vida estará en orden. Si ponemos a Dios primero en nuestra vida, tu familia estará en orden, tu casa estará en orden, tu trabajo estará en orden, tu matrimonio estará en orden, si ponemos a Dios en primer lugar. Una primicia es un acto de fe. El profeta, cuando fue a ver a la viuda, la viuda, ustedes conocen la historia, estaba a punto de morir, no le quedaba casi nada en su casa. Ella fue a donde el profeta a pedirle ayuda. Y vemos esta historia en 1 de Reyes 17, dice, vino luego, palabra de Jehová diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo una mujer viuda va a sustentar a un hombre de Dios? Mira lo que dice la palabra. Entonces, él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso de agua para beber. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en la vasija y ahora recogía dos leñas para entrar, prepararlos para mí y para mi hijo para que lo comamos y no y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, diga conmigo, no voy a tener temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida bajo las cenizas, tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La palabra hebrea para primicias es la palabra vekor con K-I-H que significa una promesa por venir. Es la raíz de la palabra primogénito. Entonces podemos decir que las primicias es un acto de fe para mi futuro. Estoy aseguro que aún yo leyendo esta historia, aunque la conocemos, aunque sabemos el final, vemos como una locura lo que el profeta le dice a la viuda. La viuda estaba a punto de morir, no le quedaba nada más en su casa, pero el profeta le da una orden, dame a mí primero. Si eso se hubiese hoy día viralizado las redes sociales, estarían matando al profeta. Lo estarían crucificando al profeta, le estarían trolleando al profeta hoy día. ¿Por qué? Pero mira si una viuda le dice, dame a mí primero. Porque lo que el hombre de Dios estaba ahí para recibir la primicia. La mujer entendió que no era lo último que le quedaba, sino que era lo primero que estaba dando para toda la provisión que Dios le iba a entregar. una primicia, mi hermano, mi hermana, es un acto de agradecimiento por el pasado. Una primicia es fe para el presente y es visión para el futuro. Lo voy a repetir, un acto de primicia es agradecimiento por el pasado. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos agradecidos de Dios por todo lo que Él ha hecho? Es un acto de fe para el presente, pero por sobre todo es una visión de provisión para el futuro. La viuda se le reveló que ella no estaba dando el último bocado, sino estaba dando el primero. Muchos tienen este pensamiento. Voy a ayudar a la iglesia porque la iglesia necesita. Pero la realidad es que es todo lo contrario. Tú necesitas la bendición que está en la iglesia. Le tengo una noticia. Dios no necesita nada de nosotros. Dios es todopoderoso. Dios es autosuficiente. No necesita nada de nosotros. Pero usted y yo sí necesitamos su bendición. Usted y yo sí necesitamos su provisión. Usted y yo sí necesitamos esa bendición que sobreabunde. Dios no necesitaba la ayuda de la viuda para suplir al profeta, pero la viuda sí necesitaba al profeta que la conectara con Dios. Y eso es lo que hacemos cuando traemos nuestras primicias. Proverbios 3.9, la versión de la pasión, lo vamos a poner aquí en la pantalla. Dice, glorifica o honra a Dios. Con todas tus riquezas. Hónralo con lo mejor que tengas. Con cada incremento que te llegue. Entonces cada dimensión de tu vida rebosará de bendiciones y de una fuente incontenible de alegría interior. Y hablábamos el martes que una de las promesas de cuando se me revela el diezmo es que las naciones dirán bienaventurados. Las naciones dirán dichoso. Las naciones, la gente que te rodea dirán, ¿por qué eres tan feliz? La gente que te rodea me dice, pagamos el mismo gasto común. ¿Y tú estás feliz? ¿Alguien en el chat de los vecinos se ha quejado por los gastos comunes? Suben, bajan. Pero nuestra sonrisa no cambia. Porque somos dichosos. Porque somos alegres. El mundo adquiere para tener alegría. Pero nosotros tenemos una alegría interior que no viene por lo que tenemos, por lo que alcanzamos, sino viene por quien tenemos dentro. Cristo Jesús en nosotros. Esperanza de gloria para el mundo. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida tiene que ser testimonio para la demás gente. Una primicia bendice y anuncia todo lo que Dios va a hacer en el año. Y eso es tremendo entenderlo, mi hermano, mi hermana. Hay otro acto de generosidad en la Biblia, que no se habla mucho de él, pero son los votos o son los pactos. Un pacto es fácil porque Dios se compromete con una parte y yo me comprometo con otra parte. ¿Cuántos casados hay aquí? Levante su mano. Usted cuando fue, yo no sé cuántos matrimonios ya ha hecho hasta el día de hoy. De hecho, el año pasado, solamente el año pasado hice cerca de 50 matrimonios. Oficialicé 50 matrimonios. Y siempre hago lo mismo, le digo, mírense y den sus votos. Yo te voy a hacer repetir unos votos que alguien escribió, pero en este momento yo y todos estos no somos invitados a tu fiesta, somos testigos del pacto que vas a hacer. Un contrato se puede resiliar y romper, pero los pactos son eternos. Un voto es eterno. Cuando se me revela el poder del pacto, se me revela también la honra. Como yo tengo un pacto con mi esposa, yo la honro. Como yo tengo un pacto con ella, yo la saco al mole. Como yo tengo un pacto con ella, aunque yo no quiera comer pasta hoy día, vamos a ir a comer pasta. Porque a ella le gusta comer pasta. Aunque estoy a dieta y no puedo comer carbohidratos, me voy a pedir una ensalada. Pero qué quiero decir con eso, es que cuando uno tiene un pacto, uno honra ese pacto. Génesis 17.7 dice, estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Lo dice así o no? Estableceré mi pacto entre mí y ti. Es como que está hablando alguien que no sabe hablar, pero la realidad es que el pacto que Dios hace con nosotros es tan personal. La relación que Dios tiene contigo conmigo se nos tiene que revelar que es un pacto eterno. Tu descendencia después de ti. Esta promesa se la está dando Abraham. Tu descendencia después de ti y tus generaciones por pacto, diga conmigo perpetuo. Para ser tu Dios y el de tus descendientes después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti. La tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo el Dios de Abraham. En cuanto a ti guardarás mi pacto. Tú y tu descendencia después de ti. Por sus generaciones. ¿Cuál fue el pacto que Dios le dio a Abraham? Te bendeciré y te multiplicaré. Y te haré heredar la tierra. La Biblia habla en el Nuevo Testamento, porque hay gente que le dice, pastor, usted está hablando puro antiguo testamento. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que las promesas que están en nuestro padre Abraham también están vigentes para nosotros por medio de la fe. Entonces, si la promesa sobre Abraham es bendición, multiplicación y conquista, usted y yo tenemos que vivir en ese pacto. No sé si me estoy haciendo entender. Si el pacto que Dios perpetua por ti y por generaciones, mil generaciones, hizo Dios con Abraham fue el siguiente. Te voy a bendecir y serás bendición. Te voy a multiplicar y te voy a hacer heredar la tierra. Significa que usted y yo tenemos que vivir dentro de ese pacto. Si guardamos el pacto. Si hacemos lo correcto delante del Señor. Primera de Crónica 16.15 dice, Recuerden su pacto para siempre. El compromiso que he adquirido con... Dígalo fuerte. Mil generaciones. La Biblia dice que la maldición... ¿Cuántas generaciones dura? ¿Cuántas? Primer nivel de la escuela de liderazgo de servicio. Cuatro generaciones. Pero la bendición de Dios. El pacto de Dios que hizo con Abraham. Dura mil generaciones. Por un momento dura su ira. Pero su amor y favor dura toda la vida. Este es el pacto que hizo Abraham y el juramento que le dio a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto. Y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciosa posesión. Diga conmigo. Dios tiene un pacto conmigo. Dígalo fuerte. Dios tiene un pacto conmigo. Si él tiene un pacto conmigo. Yo tengo que vivir en el pacto de Dios. Primera de Samuel 1.11 dice... Jesús hizo voto diciendo... Jehová de los ejércitos. Si te dignaras a mirar la aflicción de tu sierva. Y te acordaras de mí. Y no te olvidaras de tu sierva. Si no dieras a tu sierva un hijo varón. Yo dedicaré a Jehová todos los días en su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta mujer hizo un pacto. Un voto. Para dedicar la vida del profeta Samuel. Ella dijo... Señor... Esto es lo que es un pacto. Señor, si tú me das esto. Yo prometo darte esto. ¿Cuál es el peligro de eso? Que creemos que nosotros alcanzamos las cosas. Comprando la bendición. ¿Cuál es el peligro de eso? Es que creemos que simplemente tenemos que hacer un voto. Y como hice ese voto. Y si cumplo ese voto. Dios me lo va a dar. Entendemos que la gracia de Dios. Todo lo que viene de su mano. Es por gracia. Todo lo que viene de su mano. Es gratis. Cuando estamos hablando de un pacto. Y por eso quise mencionarlo hoy aquí. Hay muchas veces que un pacto y un voto. No es dinero. Es una consagración delante de Dios. Es una vida consagrada delante de Dios. Escúcheme bien. Eso es generosidad. Todos los que sirven en la iglesia. Todos los que están de temprano aquí. Hay gente que llegó hoy día a las 7, 15 de la mañana. ¿Sabe por qué lo hace? Porque viven en un pacto de gratitud. Porque viven en un pacto de gracia. Y dicen. Si Dios ha dado tanto por mí. ¿Yo qué puedo hacer para devolverle al Señor? Tanta fidelidad. Tanta devoción. Mi hermano. Mi hermana. Un pacto o un voto. No tiene que ver con venir y dar una ofrenda grande. Tiene que venir. Tiene que. Tiene todo que ver con consagrar mi vida. Como un voto y un pacto delante del Señor. Como guardarme para Dios. Guardar mis ojos. Guardar mi boca. Guardar mi corazón. De todo. Lo que está a nuestro alrededor. Mira lo que dice en Génesis 8, 8, 1. Dice. Entonces Dios se acordó. De Noé. Y de todos los animales salvajes y domésticos. Que estaban con él en el barco. Entonces envió un viento que soplara sobre la tierra. Y las aguas del diluvio comenzaron a disminuir. A retirarse. Es como que Dios estaba en la eternidad. Y dice. Ay. Verdad que metía a Noé en un arca. Dice. Y Dios se acordó de Noé. ¿Por qué se acordó? Porque tenía un pacto con Noé. ¿Por qué se acordó? Porque la palabra de Dios. No es un juego. Si él lo dijo. Él lo va a hacer. Si él lo prometió. Él lo va a cumplir. Si él comenzó la obra. La perfeccionará hasta el día de Cristo. Pastores que todavía no veo la promesa. Si él lo dijo. Él lo va a hacer. Él no va a terminar contigo. Hasta que cumpla el pacto. Hasta que cumpla la promesa que ha declarado sobre tu vida. ¡Gloria a Dios! No es que Dios se olvidó de Noé. Sino que estaba de acuerdo con Noé. Y entender que estamos de acuerdo con Dios. Vivir una vida de pacto. Es vivir una vida alineada con el Señor. Salmo 105.8 dice. Se acordó para siempre de su pacto. De la palabra que mandó para mil generaciones. ¿Sabe qué? En esas mil generaciones estamos nosotros ahí. Nadie tiene que acordarle a Dios lo que tiene que hacer. Él sabe las promesas que te ha dado. Él sabe las palabras que Dios te ha dado. Él sabe lo que los profetas han dicho de ti. Él sabe lo que Él te dijo en sueño. Él sabe. Él te mostró. Él sabe lo que te mostró. Y como Él lo sabe. Él no se olvida. Sino que a veces. Sus tiempos no son mis tiempos. Pero vivir en pacto con Dios. Es vivir una vida alineada. Al propósito de Dios. Quiero hablar de dos pactos. Y luego voy a pasar a la otra. A la otra. Ítem que quiero hablar. Y el primer pacto que quiero hablar. Es el pacto de amistad. Primero de Samuel 18.1 dice. Una vez David y Saúl terminaron de hablar. Saúl tomó a David a su servicio. Y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonathan por su parte. Entabló con David una amistad entrañable. Y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo. Se quitó un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto. Se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada. Su arco y su cinturón. Yo he hablado muchas veces acerca de esto. Acerca de tener amistades de reino. Pero cuando uno hace un pacto de amistad. Va más allá de la afinidad. Va más allá si a él le gusta comer lo que a mí me gusta. Va más allá si él es chistoso o no es chistoso. Va más allá de que si él es un buen chato o no. Cuando Dios te conecta con alguien. Es una afinidad en el espíritu. Cuando Dios te conecta con una persona. Es porque Dios quiere hacer algo en esa relación. Y sabe que el diablo ocupa relaciones y las rompe para quebrar destinos. Porque Dios sabe que tu destino y mi destino. Está ligada a la gente que nos rodea. En otras palabras. La gente que está sentada al lado tuyo. Hoy día aquí. Está ligada a tu destino. Los hermanos que te saludan en la puerta. Las amistades que podemos hacer acá. Están ligadas a nuestro destino. Porque Dios cumple sus propósitos y los destinos de las personas. A través de las amistades que escogemos. Por eso tenemos que saber muy bien. Con quién hacer un pacto. Y con quién no. Tienes que saber muy bien a quién abrirle tu casa. Y a quién no. Tienes que saber muy bien a quién abrirle tu corazón. Y a quién no. Porque hay pactos de amistad que duran para siempre. Usted tiene amigos que no importa que no se vean mucho. Pero cuando se ven hay una conexión en el espíritu. Cuando se ve algo pasa. No es simplemente que la pasan bien. Sino que Dios los conectó. Entrelazó sus corazones. Para siempre. Cuando Dios entrelaza tu corazón con alguien. Con un amigo. Con una amiga. Dios. El enemigo va a querer hacer todo por destruir esa relación. El enemigo va a querer hacer todo por sacarte de eso. Pero ¿qué es lo que va a mantener la amistad? El pacto. ¿Qué es lo que va a mantener una amistad? El pacto. Una amistad de reino. No es a ver cuánto puedo sacar de la otra persona. Es cuánto puedo ayudar a la otra persona. Eso es pacto. Ahora hay pactos que podemos hacer. Errados. Como Jefté. Jueces 1.3 dice. Jefté hizo un voto. Un pacto. Jehová diciendo. Si entregaras a los amonitas en mi mano. Cualquiera que saliera a la puerta de mi casa. A recibirme. Cuando regrese victorioso. De los amonitas. Será de Jehová. Y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón. Para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano. Después. Hasta llegar a donde. A 20 ciudades. Hasta llegar a las vegas de las viñas. Los derrotó con un grande estrago. Así que fueron sometidos los amonitas. Por los hijos de Israel. Verso 34. Entonces volvió Jefté a Mispa. A su casa. Y he aquí. Su hija salía a recibirle. Companderos y danza. Y ella era sola. Su única hija. No tenía fuera de ella. Ni ninguna otra hija. Y cuando él la vio. Rompió sus vestidos. Diciendo. Ay hija mía. En verdad me has abatido. Tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra a Jehová. Y no puedo. Retractarme. El poder de un. Pacto. De un voto. Jefté se apresuró. A hacer un voto que no tenía que hacer. ¿Cuántas veces. Hemos hecho un pacto o un voto errado? ¿Cuántas veces hemos querido? Escúcheme lo que le voy a decir. Hacer un pacto con alguien. Que Dios no te quiera asociado con esa persona. ¿Cuántas veces le hemos prometido cosas a Dios? Y no la hemos cumplido. Un día un pastor me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Israel. Aunque tú te olvides de lo que le prometiste. Él nunca se olvida. Y esto no es remordimiento de decir así como. Yo me acuerdo cuando fue el terremoto. ¿Se acuerdan del terremoto del 2010? ¿2010 fue? Todos empezamos a hacer pactos ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se empezó a mover todo. Ay, Señor. Ahora me voy a portar bien, Señor. Ahora sí voy a hacer esto, Señor. Ahora no voy a decir más mentiras. Ya no voy a decir más groserías, Señor. Ya no voy a engañar a mi esposa, Señor. Y empezamos a hacer pactos. Votos. La Biblia dice que el... Se ríen algunos. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestros labios. Por eso tenemos que cuidar mucho. No que simplemente pacto haces con alguien terrenal. ¿Qué voto le has prometido a Dios que no le has cumplido? El poder del pacto. Si no diga amén, diga ay, ay, ay. Número tres y último. Con esto voy a terminar. Limosnas. Dígalo fuerte. Hechos 9, 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas hacia los demás. Lucas 1, 41. Pero dad limosnas de lo que tenéis. Entonces, todo os será limpio. Quiero hablar con mucho cuidado de lo que voy a decir porque una de las llaves para prosperar es la semilla, la ofrenda. Una de las llaves para prosperar, como le hemos hablado, es el diezmo. Una de las llaves para prosperar son las primicias. Una de las llaves para prosperar no es solamente tirar las semillas, sino que usted y yo vivamos en el pacto. Pero hay algo que quizás no se nos ha revelado aún, es mayor a todo lo que le he dicho, es la limosna. Mateo 6, 3 y 4. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve lo secreto, te recompensará públicamente. La limosna es tan especial que tiene que cumplir ciertas características. No puede ser en público. Tiene que ser en secreto, privado. ¿Por qué? Porque podemos ocupar la limosna para alardear lo que damos. ¿Sí? Lucas 12, 33. Mira lo que dice. Vendan lo que ahora tienen y dedlo como limosna. Consíganse bolsas que no se hagan viejas y háganse en los cielos un tesoro que no se agote. Allí no entrarán los ladrones ni carcome la colilla. Y me acompañe el pianista por favor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Lucas? ¿Es bueno tener tesoros en la tierra? Claro que sí. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes y reinaremos en esta tierra. Pero está hablando algo superior. Que la única forma de atesorar tesoros en el cielo no es a través del diezmo, no es a través de la ofrenda, no es a través de la primicia, es a través de las limosnas. Limosnas. Pastor, denme más versículos que me estoy poniendo nervioso. Proverbio 19, 17. Jehová presta el que le da al pobre y el bien ha hecho, se lo volverá a pagar. Antes de nosotros poder conquistar este lugar, antes de nosotros poder conquistar Salvador Allende, Dios les reveló esto a nuestros pastores. El que le da al pobre, le presta a Dios. Como eran conquistas tan grandes, que no iban a poder ser financiadas por un banco, necesitaban abrir una cuenta en el banco celestial. Y Dios los guió, antes de construir la iglesia, construir un hogar de niños. Porque el que le da al pobre, le presta a Dios. El mismo verso, otra versión. Un préstamo al pobre, es un préstamo al Señor. Y el Señor mismo pagará la deuda. La nueva versión internacional dice, escúcheme bien, y esto está tremendo. Servir al pobre, es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Servir al pobre, servir al que te paga el sueldo, es una obligación. Servir al pobre, es un acto de grandeza. Creo con todo mi corazón que como iglesia, Dios nos ha bendecido todos estos años. Pero estamos entrando en un nivel, que la visión está creciendo a tan dimensión. Que necesitamos una vez más, abrir una cuenta en el cielo. Necesitamos una vez más, pedirle un préstamo a Dios. Hechos 10.31 dice, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Hechos 3.3, cuando vio a Pedro, está hablando del hombre paralítico. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban entrando en el templo, les rogaba que le diesen qué cosa? Limosna. Pero Pedro con Juan, fijando los ojos, mirándonos, entonces le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es que Pedro entendió que este hombre no le estaba pidiendo una ofrenda. Este hombre no le estaba pidiendo simplemente una ayuda económica. Él estaba pidiendo algo más que en el cielo tiene más valor. Es cuando nosotros le damos a alguien sin recibir nada a cambio. Y no me malentiendo cuando nosotros sembramos, cosechamos. Cuando nosotros se nos revela el diezmo, estamos cubiertos. Cuando nosotros entregamos la primicia, estamos declarando en fe lo que vamos a recibir el resto del año. Pero me atrevo a decir que muchos de los que están acá, para cumplir los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, no te basta eso. Necesitas abrir una cuenta de ahorro en el cielo. Creo que todavía no alcanza a comprender el poder de esta palabra. La Biblia dice que Dios sostiene los océanos en su mano. Mide con su dedo los cielos. Él sabe cuánto pesa la tierra. Él cuenta las estrellas con su dedo y las llama por su nombre. Él mueve las montañas sin darle aviso a nadie. Él marcha sobre las olas del mar. Las nubes son el polvo de sus pies. Él dirige las constelaciones. Él es el rey de reyes, el alfa y el omega. El principio y el fin. El autor y el consumador de nuestra fe. Él es el verbo hecho carne. Él es el dios de pacto. Él es el ancla de nuestra fe. Él es el sol de la mañana. Él es la estrella de la mañana. Él es el león de la tribu de Judá. Él es Yahweh. Él es Rafa. Él es Elohim. Él es el Chadai. Él es Jireh. Él es Adonai. El todopoderoso. Rey de justicia. Consolador eterno. Cuando el rey de reyes tiene una deuda contigo. Nosotros somos deudores de Dios. La única forma de que ese gran Dios tenga una deuda contigo es cuando aprendemos el poder de la limosna. Es cuando aprendemos, escúcheme bien lo que le voy a decir, a sembrar en las misiones. Es cuando aprendemos a pensar en el que tiene dificultad. Ayer fui con mi hija al supermercado. Mi hermano David venía llegando, entonces le quise hacer un asado para recibirlo. Yo comencé, fui a pagar. Y al lado mío había un papá con una niña. Y llevaba poquitas cosas. No tenemos que ir al Medio Oriente para suplir la necesidad. Esto lo podemos hacer una práctica común y corriente. Cuando vas al super, págale la cuenta al que está delante. Págale el café al que está delante. Págale el almuerzo a alguien. O pregunta a alguien, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? No está hablando solamente de economía. Está diciendo el que sirve al pobre. Por eso yo le decía en la mañana a todos los servidores. Cada vez que nosotros servimos a la iglesia. Estamos abriendo una cuenta del cielo. Estamos abriendo una cuenta de ahorro en el cielo. Porque el rey de la gloria. Está en deuda con nosotros. Por eso cuando el enemigo quiere venir a meterse a tu casa. Dios dice, no, 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 envíale ángeles. Porque tengo una deuda con esa casa. Cuando emprendes un negocio. Dice, envía los recursos del cielo. Porque estoy viendo que esa persona tiene una deuda con esa persona. Y no quiero tener una deuda con esa persona. Así que ábrele puertas. Conéctalo con la gente correcta. Porque ya tengo una deuda con esa persona. Escúcheme, yo me estoy haciendo un hábito. Yo sé que hoy por hoy casi nadie maneja efectivo. ¿Sí o no? Me estoy haciendo un hábito de tener efectivo en mi auto. Para que cuando alguien me pida dinero en la calle. Poder dárselo. ¿Sabes lo que estoy haciendo al hacerlo? Una limosna. Alguien un día me dijo, no, pero es que soy un drogadicto. Se va a ir a drogar. No, no, no. Es el acto que estoy haciendo. No importa en qué se lo gaste. Bendícelo. Bendícela. Iglesia, Dios está ensanchando nuestro corazón. Para no solo ver por nuestra necesidad. Sino por ver por la necesidad de la persona que está al lado de nosotros. Por ver la necesidad de mi familia, por ver la necesidad de mi casa, por ver la necesidad de mi mamá, de mi papá, mi iglesia amada del Señor. Somos una iglesia generosa. Somos una iglesia que entiende, que tiene revelación, pero Dios nos está impulsando a abrir más nuestro corazón, a ensanchar más nuestro corazón. Y ir con esta revelación, el que le da limosna a alguien, a Dios le presta. A Dios le presta. Todas las personas que conozco, que Dios los ha bendecido en abundancia, todos, saben el poder que hay en darle al que no tiene. El poder que hay en el que suplir una necesidad sin que nadie se ve. Pero tu Padre que te ve, te recompensa públicamente. Tu Padre que te ve, te recompensa públicamente. Estoy tratando de decirle en lo concreto, que creo con todo mi corazón, si usted está siendo plantado en esta iglesia, y si usted no reconoce a nosotros, a nuestros papás como sus pastores, no solamente tienes que en tu presupuesto hacer un presupuesto para diemos, ofrendas, primicias, en tu presupuesto tiene que haber un presupuesto para darle al pobre. Muchos de los que están acá, Dios te ha prosperado, Dios te ha bendecido, porque has cumplido, no solamente el pacto con Dios, sino que se te ha revelado el poder de la limosna, de suplirle a alguien la necesidad. Siempre que se me acerca gente, la semana pasada se me acerca un hermano, pastor quiero sembrarle una vacación a una familia, pero que nadie se entere. Una limosna. Pastor quiero dar una ofrenda, pero que usted entrégala, porque no quiero que la hermana sepa que soy yo. Una limosna. No solamente se abren las puertas del cielo, se comienza a generar una línea de crédito para los hombres y mujeres que suple la necesidad de alguien que no la puede suplir. Yo oro esta mañana para que Dios nos revele y pueda poner en nosotros y darnos estas llaves de generosidad. El año pasado como iglesia todos los años, todos los meses sembramos 5 millones de pesos a un hogar en Haití. Todos los meses, sagradamente. Nosotros no le preguntamos qué hace con el dinero, nosotros no le decimos, no, 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 nosotros entendemos que tenemos que tener este corazón de generosidad. Y si nosotros no tenemos todavía un ministerio misionero, tenemos que sembrar en la misión. Y este año Dios puso una nación en mi corazón. Y este año, a partir de marzo, vamos a comenzar a sembrar en la nación de Venezuela. Porque el que le da al pobre le presta a Dios. Le presta a Dios. Los venezolanos tienen que ser los primeros a andar, sembrar en tu tierra. Algo vamos a hacer este año, pero yo tengo, sé que este año tengo que ir a Venezuela. Vamos a ir, no sé cómo, pero vamos a ir a hacer una noche de habitación a Venezuela. Algo, algo va a pasar. Dios nos va a conectar con alguien, pero algo vamos a ir a hacer a Venezuela. porque el que le da al pobre a Dios le presta. Póngase de pie, por favor. La presencia del Señor está aquí esta mañana. Hay un espíritu de quebrantamiento esta mañana. Yo quiero invitarte a que levantes tus manos al cielo y dile Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Si mis manos te sirven, aquí estoy. De lo recibido de tu mano te damos. Ayúdanos a ser una iglesia generosa. No solamente con los que podemos recibir algo a cambio. Ayúdanos a ser hombres y mujeres piadosos. Que nuestras buenas obras hablen por nosotros. Y nuestro Padre que nos ve en el secreto. nos recompensará públicamente. Levanta tus manos al cielo y adora al Señor ahí. Recibe del Señor y un manto de gracia cayendo sobre nosotros esta mañana. La presencia de Dios llenándonos, llenándonos, llenándonos. Uuuuh. Espíritu Santo. Levanta sus manos al cielo Señor. Señor, yo bendigo a tu iglesia en esta mañana. Ensancha nuestros corazones. Señor, ensancha nuestros corazones. Señor, que cuando nuestro corazón esté abierto, nuestras manos también estén abiertas para dar, para dar, para dar. No se trata de cuánto damos, se trata del corazón con el que lo hacemos. y yo oro en el nombre de Jesús para que tú despiertes corazones de generosidad en esta mañana. Tú despiertes corazones agradecidos en esta mañana. Tú despiertes corazones llenos de misericordia, llenos de misericordia, que no nos dé lo mismo lo que está pasando, mi hermano, sino que crea empatía, Señor, que podamos ver el sufrimiento de la gente y poder llenar nuestro corazón. El corazón de Jesús es la compasión, lo que mueve el corazón de Jesús es la compasión. Y yo te pido, Dios, que crezcamos en esa compasión, en el nombre poderoso de Jesús. Derrama una unción fresca en esta mañana sobre la iglesia. Derrama una unción, Señor, de generosidad. Ver dónde puedo suplirme en necesidad. Ver a quién puedo ayudar. Ver a quién de mi familia puedo ayudar. Oh, Espíritu Santo, ven y sana nuestros corazones. Sana nuestros corazones que todo egoísmo se vaya fuera ahora. Que todo lo que estaba impidiendo el fluir de Dios, el fluir de la bendición de Dios sobre nuestra vida, que se rompa en esta mañana. Oh, rompe cadenas, rompe yugo de pobreza, rompe yugo de límites en la mente. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo.